Por el momento nos quedamos como técnico interino, la verdad es que lamentamos la salida del profe, la verdad es que el profe nos abrió las puertas para venir a trabajar, estamos agradecidos con él por tomarnos en cuenta, fue una decisión que tomaron, pero venimos a tratar de recomponer el trabajo, el trabajo no era malo, simplemente había que darle tiempo. Ahorita el objetivo son los tres puntos, yo creo que el objetivo de Suchi es claro, el objetivo del presidente fue claro desde que venimos, ya nos habló de que vinieramos a ascender al equipo, sabemos en el equipo en el que estamos, nosotros sabemos que esta camisa pesa demasiado, pesa demasiado, es uno de los equipos más grandes que hay en Guatemala y tenemos que subirlo a como sea, a Liga Mayor. Ya tengo varios años trabajando en lo que es el medio, estuve mucho tiempo con Malacateco, cinco años y medio, seis años prácticamente al cargo de ahí como entrenador de porteros. Pues queremos revertir esto, empezar a ir por la senda del triunfo y creo que el equipo sabe la responsabilidad y el compromiso que hay, entonces esta semana a trabajar serio y con mucha responsabilidad y profesionalismo. La clave es no desesperarnos, sabemos que son dos partidos donde no pudimos sumar de a tres, pero el fútbol es así, creo que en cualquier momento un partido puede cambiar todo y se va en adelante a ver qué pueda pasar.